Buenas noches, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer un número de zapatos a un amigo de Facebook y a toda mi familia de Yerubu. Voy a hacer un tema de nuestro ídolo que se va a matar. Pero bueno, con un arreglo de mi sobrino José, de mi hermano Manuel, de mi sobrino Antonio. Y el espejo de Yerubu, de mi hermano Manuel, de mi hermano Manuel, de mi hermano Manuel, de mi hermano Manuel. Yerubu, de mi hermano Manuel, de mi hermano Manuel. Yerubu, de mi hermano Manuel, de mi hermano Manuel, de mi hermano Manuel. Yerubu, de mi hermano Manuel, de mi hermano Manuel. Yerubu, de mi hermano Manuel, de mi hermano Manuel. Yerubu, de mi hermano Manuel. Yerubu, de mi hermano Manuel. Yerubu, de mi hermano Manuel. ¡Bien! 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 ¡Gracias! Y yo pensaba, miéndome Y yo pensaba, miéndome